Muy buenas manada, aún no ha salido Little Nightmares 2 y yo en mi canal, solo yo, el primer canal en traeros los sombreros, los sombreros de Little Nightmares 2. El primer sombrero que vemos es el que conseguiremos al comprar el juego en preventa. Esta máscara es del juego de lucha Tekken, todos lo conocemos y pensaréis, ¿qué tiene que ver Little Nightmares con Tekken? Pues porque Bandai es la empresa que lleva Little Nightmares pero también lleva Tekken. Se trata de la máscara del Mokujin, os dejo que la disfrutéis. Este sombrero me encanta, sí lo sé, es el clásico de mono pero aquí podemos verlo de muy cerca con todo lujo de detalle. Es una bolsa de papel muy fina con dos agujeros para los ojos, esos ojos penetrantes de mono. Los chubasqueros amarillos nunca han traído nada bueno en películas, series, videojuegos. ¿Sabéis de qué películas son estos chubasqueros? Dejádmelo abajo en los comentarios, a ver el que más acierte o más rápido sea aparecerá en uno de mis vídeos. Pero este es un sombrero con un guiño claro a Six. ¿Os imagináis jugar al lado de Six con su chubasquero y nosotros con este sombrero? Tiene que ser increíble, me encanta. Tengo muchas ganas de ver a mono con este sombrero amarillo del mal. Es el clásico sombrero de pescador cuando hay un gran día de lluvia. Llegamos al sombrero con forma de pelota diabólica. Parece una pelota abandonada, malvada, con vida propia y rota donde le han hecho dos ojos para poder observar. Va a ser muy original jugar con mono y este gran sombrero. La pelota parece que tiene una sonrisa malvada. Me parece súper original como han sido capaces de tener esta gran idea. Una pelota vieja que además parece malísima, malvada. Me encanta. Este sombrero ya lo vimos cuando jugábamos la demo. Fue mi primera gran sorpresa cuando la jugué. Me gustó muchísimo y me hizo muchísima ilusión encontrarlo. Creo que me volví loco en el directo cuando lo encontré. Que aquí arriba os lo dejo, por cierto, por cierto, os recomiendo que lo veáis. Es un sombrero que yo no sé, me parecía como de castor, luego de mapache, sombrero ruso. ¿Vosotros qué pensáis? Dejadmelo abajo en los comentarios. Como ya os dije, os traigo el primero todas las novedades. Si os gusta este juegazo, suscribíos porque solo en este canal vais a encontrar todas estas novedades. En varios de mis vídeos hablo de este oso. Os dejo arriba el enlace, este osito que aparece en el juego. Respecto a este sombrero, se podría decir que es el más original de todos los que vi. Me encanta. Poder jugar con la máscara del oso ha sido un gran punto a favor de este juego. Este sombrero está roto por la parte superior y le falta un ojito. Pero es a través de ese ojo donde podremos ver el mundo que nos rodea con mono. Se nota que es un oso que ha sufrido ya que tiene una gran cicatriz en toda la cabeza. Este sombrero es una lata de conservas. No está muy bien hecha, la verdad. Se me parece muchísimo a la bolsa de papel, pero abierta por arriba. Vale, me parece una bolsa de papel, lata de conservas, ya que tiene el mismo color que la bolsa. ¿De qué será la lata de conservas? ¿De sardinas? ¿De mejillones? ¿De qué cojones será esto? Ha llegado el policía de los fauces. A ver, es como un sombrero de guardia de seguridad, pero con un ojo en la parte superior. El típico ojo que está en Little Nightmares 1, en muchas zonas del juego. Por ejemplo, no sé, nos podemos encontrar esta situación. ¡Alto! ¡Policía de las fauces! Dígame, ¿qué ocurre, señor agente? ¿Qué he hecho mal? ¿Usted ha secuestrado niños? ¿Ha matado niños? ¿Ha comido niños? Ok, disculpe, disculpe. Continúe, caballero. Menuda vacilada va a ser jugar con el sombrero que se parece a The Thin Man. ¿Qué? Y cuando nos encontremos a The Thin Man le podemos decir, mira, voy como tú. Intendible, eres amigo, no te asesinaré. Muy original este sombrerito. La verdad que me re encanta, me re que te encanta, me cate que encanta. Os traigo este sombrero ya directamente colocado en mono. Le queda perfecto. Me recuerda a dos cosas este sombrero. Uno, a los maniquís, los famosos maniquís de la demo que fue completamente espeluznante. Y os dejo aquí arriba, la que no pudimos jugar. Pero es que también me recuerda al niño de los cómics. ¿Habéis leído los cómics? El niño de los cómics que estaba completamente vendado y duró muy poco porque una maldita... Le quito la vida. Mirad, os dejo arriba los cómics de Little Nightmares para quien no los haya visto. Son canónicos y tienen que ver con el juego. Por lo tanto, os recomiendo mucho su visualización. Y aquí está la cara de mono, la famosa cara de mono. Muchos pensabais que era un estudiante, el famoso matón que llamaban. Tenemos nuevos enemigos, se llaman los matones. ¿Los matones? Que no tenía ojos, que era un ente, un fantasma, un monstruo, un ser de otro planeta. Pero, ala, ya está. Es un humano. Parece japonés, norcoreano, chino, filipino. De por allí, de esa zona más o menos. En la zona derecha... Baja, superior, derecha, inferior. En la zona derecha e inferior lleva su colgante para poder transportar la gran llave que siempre hemos visto. Quiero que os paréis muy detenidamente a observar cómo se mueve mono, qué hace mono, cómo está creado mono. Aquí lo tenéis en primicia en mi canal. Quería mandar un especial saludo a los miembros de mi canal. Muchas gracias, chicos, por estar ahí. Quería dar las gracias a Gualas, Timoteo, Laura Noriega, Ataru, HD Game, Paulo Raulos, Juan Carlos Gómez Glistein y Raúl Velázquez. Deja tu comentario, dale like, comparte y suscríbete, amigo. Gracias por todo.